Bueno, yo soy Alessandro Pucho, así que no te denombre. ¿Qué tal? Bueno, primero voy a leer Novak y el alce. Novak despierta cuando saca en su apartamento en la ciudad para descubrir que anoche y en un rato delirante, él ha cubierto el ladrillo en las ventanas y la puerta. Se necesitan dos brigadas de bomberos y cinco horas para sacarlo. Y cuando lo hacen, encuentran a Novak bebiendo Earl Grey con un alce que dice ser el hijo bastardo de papas. ¿Qué se va a hacer? El siguiente se llama El amor en los parques. Los muchachos desafían la cortadora de agua. La hierba les lame los pies descalzos. Los gatos también lengüetean la luz que aterriza sobre su pelusa. Remolonean, abandonando a las palomas para que reciban las migajas que les arrojan. El encargado del tío vivo acaba de entregar uno de sus anillos. Los niños vitorean, aunque algunos amargamente. Uno de los caballitos fantasea con desenroscarse y tomar la colina. Esta noche, cuando nadie lo vea, lo hará. Tomar el pelo. La primera vez que se reunieron a tomar el pelo fue un viernes y cinco de la tarde y cinco minutos pasados. Cada uno había traído un pequeño libro en el que habían anotado el juego jugado de semana. Según el arfitrión, la ganadora fue la que había descrito las nubes blancas que vio desde el tren al centro. Había descrito de forma exhaustiva únicamente las que no parecían gatos o ballenas o elefantes, que son las más comunes, dijo. Tampoco las que podrían confundirse con dictadores europeos, pues no conviene, o con la carota de la esposa del verdulero que cada día se ponía más como las verduras que ven. Otro, sin embargo, estuvo en desacuerdo con el benedicto, argumento que al caminar al trabajo en las mañanas había saltado cinco veces sobre el pie izquierdo al cruzar frente a las fachadas que compartieran en una esquina dos números impares o múltiplos de siete, o diez veces sobre el derecho si estando entre cuadras tuvieran un letrero de alquilo o se vende. En este sentido, decía, su juego había sido el mejor. Al tercero le pidieron que resuelva la intriga, pero a este no le gustaban las discusiones y entonces se atragantó con el pelo y terminó echando una bola de pelusa. Los cuatro amigos coincidieron en que cancelar sus reuniones hasta que un libro de criterios fuera redactado era lo más conveniente. ¿Qué se le va a hacer? Gracias. La ropa en los roperos Los huéspedes se entienden con la ropa en los roperos. Los vestidos largos son, por su tendencia a colgar dócilmente, los más propicios. Aquellos se los prueban cuando las puertas se cierran y uno no está viento. Los zapatos son acariciados, la lecería está admirada, los sombreros de fieltro se balancean de la fecha. Ahí dentro de los roperos los huéspedes se sacuden las folías de encima, al final de la noche su piel huele a nuestra piel. Y en invierno, al saltar de la cama, al caminar al ropero, al lanzarse encima lo primero que hay, una extraña sensación de cordialidad persistente nos recuerda de la garabía que ocurre dentro de los roperos cuando uno no está bien. Gracias. 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 Gracias.